Viva la patria, viva Argentina y vamos a profundizar el modelo de inclusión para todas y todos. Esta ley, como lo dice hoy la Corte, es una de las leyes más debativas, más participativas de la historia. Profundo reconocimiento entonces una vez más a toda esa militancia de las distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas que durante casi 30 años debatieron en la Argentina la necesidad de tener una ley de la democracia que deje definitivamente atrás esa norma de la dictadura militar. El reconocimiento entonces a la coalición y al conjunto de compañeros y compañeras. Lo que es cierto, compañeros, compañeras, que esta historia militante, todos esos años de trabajo, todo ese debate se encontró con un momento histórico de profundas transformaciones en la Argentina. Porque esta ley es hija de esa historia y es hija también de esa historia encontrándose con el momento de mayor transformación de los últimos largos años de nuestro país. Ese momento histórico que fundó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, que nació para correr la frontera de lo posible, para recuperar los sueños, para interpelar el poder. Esta ley es hija de este proceso político que volvió a enamorar a los argentinos y argentinas y que volvió a instalar la idea de que se puede. Esta ley es hija de la voluntad transformadora de la Presidenta de la Nación de tomar este debate histórico y traerlo aquí al Parlamento. Por eso, el profundo reconocimiento a toda esta historia. No puede ser que una ley de la democracia esté cuatro años sin poder aplicarse. Por supuesto que la justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de una ley, pero no se puede tardar cuatro años para eso. Eso genera una situación de gravedad institucional y no hay orden jurídico posible en ese contexto. Y hoy se termina esa discusión. Tienen que aceptar definitivamente que la ley de la democracia se aplica. Tienen que aceptar definitivamente que desde el 25 de mayo del 2003 en la Argentina decide el pueblo a través de sus representantes. Se decide en la Casa de Gobierno y se decide en el Parlamento Nacional. Y no se decide más en la oficina de un CEO de ninguna corporación. Y este es el mejor homenaje también a quien fundó definitivamente en la Argentina la recuperación de la esperanza. Este es el mejor homenaje a Néstor Kirchner. ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeras! Con esta fuerza, con esta alegría, con esta militancia. ¡Seguir trabajando! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros!